¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Feliz sábado para todos, feliz fin de semana, pese a todos los problemas y pese a todas las miserias, como dice una vieja canción. Miren, ¿por qué hacemos este llamado tanto primero al señor presidente de la República y después al Penco Castillo, a Gonzalo Castillo? Y explicaré por qué. Miren, ustedes saben que con el asunto de la pandemia son muchas las familias que han quedado con el problema. Los hemos tenido todos, pero unos más que otros. Miren esto, por ejemplo. Esta familia que vamos a ver aquí, les voy a explicar, algunos de ustedes lo habrán visto, pero es bueno replicarlo, porque esas son de las cosas que tenemos que atender. Miren, esta familia, este joven hombre, músico, con el asunto de la pandemia, miren, la crisis generada por la pandemia, dice la nota donde yo pude leer esto, del coronavirus ha golpeado fuerte a la familia Castillo Díaz, tras perder su fuente de ingresos, el señor Antonio Castillo, y junto a su esposa, Blanca Díaz y su hija, con discapacidad auditiva, Yemalia, pasaron de un techo seguro a dormir en un parque de Santo Domingo Este. Esto es posible, señores, que lo esté pasando mucha gente, pero fíjense ustedes, según relata la organización Goyompeame, que muy buen trabajo hace, que recauda fondos para ayudarlos, la familia tuvo que escoger la calle como su morada, tras después de llevar siete meses, sin pagar el alquiler de la casa donde vivía. Los días lluviosos, oigan esto, señores, los días lluviosos, el padre Antonio Castillo, quien se desempeñaba como músico, debe decidir entre proteger a su familia del mal tiempo, o proveerles alimento. 440 pesos es lo que paga esta familia para pasar una noche en un hotel, cuando la condición del tiempo no les permite dormir a la intemperie. Figúrense, en un guasebo de un parque, oigan esto, es penoso, es lastimoso. El sector entretenimiento ha sido uno de los más afectados, ustedes lo saben. Entonces, Castillo, al no tener ningún tipo de entrada, ya ustedes saben por cuál está pasando. Dice la nota, la organización sin fines de lucro, Goyompeame, tiene previsto recaudar la suma de 200 mil pesos para ayudar a la familia Castillo Díaz con un techo propio, una casita, porque con, imagínense ustedes, 200 mil pesos, para una casa, no es mucho, lo que, para lo que dan 200 mil pesos, pero, vale la pena, para estar durmiendo en un guasebo de un parque. Cualquier casita, en cualquier barrio, le resolvería este problema, hasta que este joven hombre, y su familia, se mejoren las cosas, para todos. Como decía en principio, ellos no son solo, exclusivos, pero miren, esta niña, con discapacidad, y miren por la que está pasando, esta niña. Así es que, si alguno de ustedes, tiene la posibilidad, de aportar algo, ayompeame, háganlo, porque yo lo voy a hacer, vale la pena hacerlo. ¿Y por qué le llamamos la atención, al señor presidente, y al Penco Castillo? Al presidente, porque él es, el presidente de todo, y seguro que este hombre, pagaba sus impuestos, cuando tenía entrada. Ahora bien, pregunto, de los 100 millones de pesos, que se le regaló, a los músicos, que en principio, era de que préstamo, para que ellos lo pagaran, haciendo fiesta, ya ustedes saben la historia. Bien, no pudo llegarle, a este joven hombre, para que pague, por ejemplo, el alquiler de su casa, y no tener que salir, con su familia, a mendigar, a la calle, y que cuando puede, cuando está lloviendo, se van a un hotelito, ahí para pasar la noche, si son 5 días de agua, él no va a tener, con que pagarlo ese hotel, él tendrá que salir, o pedirle un favor, a la gente, y implicarle, su situación. Entonces, esas son las cosas, que le deben llegar, al presidente de la república, y buscarle una solución, a ese y otros problemas, que hay muchos, de verdad, pero, repito, el caso de la niña, el caso de la niña, es lastimoso, y en cuanto al penco, hoy él no era, el más adivoso, que había en la campaña, con la millonada, que tiene, pero que siga, haciendo bondades, y sirviéndole, a la gente, siendo solidario, él seguro, que va a ser, el candidato del PLD, en el 2024, pues comienza, a demostrarnos, ahora, que verdaderamente, tú eres solidario, y que no en campaña, dando paz y salami, no, y trayendo gente, varado por ahí, que bien hecho, lo hizo, pero hay más gente, varada todavía, que no tienen un pasaje, para regresar al país, pero eso se paró, porque no estamos en campaña, entonces, no hay tal, solidaridad, y por eso, es que nos permitimos, hacerle ese llamado, por esa familia, y otras, y otras, porque para, otras cosas, en el estado, por ejemplo, en el gobierno, aparece dinero, entonces, ese tipo de cosas, la señora primera dama, que ha demostrado ser, tener, digamos que, ser solidaria, que se fije en eso, salga, y atienda, a esa familia, porque si yo pudiera, yo lo hiciera, pero ni soy el presidente, ni soy Gonzalo Castillo, no he hecho contrato, con Odebrecht, no tengo, esos fondos, así es que, quiera Dios, esto, le llegue, tanto al señor presidente, o al señor Gonzalo Castillo, y atiendan, esa gente, que lo necesitan, como otros, pero el caso, repito, de la niña, es, lastimoso, y todos, los que tenemos, hijos, nietos, esa, esa vaina, nos da durísimo, porque yo me imagino, un hijo mío, con su familia, no, no le va a pasar así, porque yo, aunque sea, durmiendo uno encima de otro, en mi casa, lo voy a aceptar, y repito, con quien tocaba, este, joven músico, es posible, que haya recibido, dinero, de los 100 millones, millones, pero no le, no le llegó hasta él, miren lo mal repartido, que tuvo eso, dándole dinero, a gente que tiene millones, a los directores, que se yo, no funcionó eso, lo lamento, ha estimado amigo, Peña Guava, Luis Abinader, eso, no funcionó, porque miren la muestra, donde está, no llegó el dinero ese, a quienes, lo necesitan, como es el caso, de esta familia, señores, en otro orden de ideas, ustedes saben, que, a la cuestión de un año, se destapó, una señora, que era, amante, porque no eran casados, de, el cardenal, López, López Rodríguez, pues, esta señora, hizo, un video de esto, que se viraliza, que se los voy a presentar, para que ustedes vean, pero antes de que lo veamos, quiero decirle algo, miren, yo, nací, y crecí, en una familia, católica, iba a la iglesia, yo no estoy bautizado, ni me bautizaré, porque no creo en eso, no creo en eso, ningún hombre, con una herramienta, que me ha hecho una guita, como se bautiza, te salva, te salvan tus hechos, hace tiempo, después que me hice adulto, que no visito, una iglesia, y creo que no la visitaré, les digo algo, visité la última vez, la iglesia, creo, una misa, que le hicimos, a, a mi difunto padre, por, la insistencia, de la familia, porque tampoco, creo en eso, que nueve días, y rezo, no, 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 búsquenle la medicina, a su enfermo vivo, después que se murió, entiérrenlo, y valore, su, la memoria, de su papá, a su mamá, a sus hermanos, un buen amigo, todo eso bien, pero ya de ahí para allá, no, yo no tengo que ir a iglesia, porque mi papá y mi mamá, murieron, a que, me lo va a salvar, un sacerdote de esto, que hace lo mismito, que hago yo, lo que hace usted, y quizás, de peor manera, porque usted, según, el celibato, de la iglesia, usted es un hombre de Dios, que no creo en el celibato tampoco, porque es un hombre, pero fíjense, este cardenal, toda una autoridad mayor general del ejército, se chocaba, se metía en asunto político, incluso, recuerdo, que en una de las campañas, del doctor, José Francisco Peña Gómez, porque él es, ha sido, era anti-PRDista, a lo mejor lo es ahora, con Miguel Vargas, pero, en el tiempo de Peña Gómez, en lo tiempo duro, del PRD, este era un anti-PRDista, este López Rodríguez, al punto, que en una, de las campañas, como decíamos, del doctor Peña Gómez, este señor, en un helicóptero, porque, es mayor general, activo, López Rodríguez, visitó, todas las compañías, del ejército, en un helicóptero, diciéndole, a los guardias, que le dijeran a su familia, que no votaran por Peña Gómez, coño, pero, de un hombre de la iglesia, usted no tiene que meterse, en esa vaina de política, era más político, o es, que está vivo, más político, que sacerdote, por eso, yo no voy, no visito, esa cosa, ustedes saben, el caso de Huesoloque, aquí con los muchachitos, el nuncio, que estaba aquí, eh, entonces, como yo, visitar, esta cosa, que no, la iglesia, la tengo yo en mi casa, converso con Dios, y soy, un alumno, digamos, de Martín Lutero, Martín Lutero, que por eso, lo excomulgaron, que la iglesia, dijo, no, usted no tiene que decirme a mí, su pecado, haga usted, una comunión, con Dios, Dios no tiene intermediario, aquí en la tierra, y eso le contó, ustedes no lo han oído, el dicho, la iglesia, en mano de Martín Lutero, nunca pudo haber estado mejor, que en mano de Martín Lutero, tradujo la Biblia, señores, del alemán, al inglés, al español, no sé a cuál otro idioma, porque lo hizo, Martín Lutero, porque él decía, que no necesariamente, la Biblia tenía que estar escrita, en hebreo, cuando la mayoría de la gente, no habla hebreo, ¿qué tenemos que hacer? creer lo que usted me lea, que usted es el único, que la mayoría de sacerdotes, sí, leen hebreo, porque es una parte, una asignatura, que le dan, antes de, de recibirse como sacerdotes, entonces, él dijo, no puede ser, que cada uno, lea la Biblia, entienda lo que dice la Biblia, y haga, las fases con Dios, eso le contó a Martín Lutero, que lo impulsaran de la iglesia, porque le hablaba la verdad, a la gente señores, no hay cosa más terrible, que usted, decir la verdad, usted le va a caer mal, mal a mucha gente, a la gente le gusta, que lo engañen, lamentablemente, y el que no se deje engañar, es un demonio, dicen algunos, pero nada, señores, vamos, vamos a, a ver lo que dice, la señora, esta, la supuesta amante, porque yo no tengo razón, pero ya lo dice, la supuesta amante, de López Rodríguez, que la gente entienda, que la relación mía, y del Caldenar, era una relación privada, no era un proyecto, de comunidad, y yo deseo, que dejen de meterse, en vida ajena, segundo, es muy simple, en el 2018, fui escandalizada, por la iglesia católica, en la República Dominicana, me mandaron a hacer una entrevista, el Caldenar López Rodríguez, por el hecho, de que si no la hacía, la iglesia católica, me iba a matar, por consiguiente, el dinero, han pasado dos años, y medio, de acosos, yo no he podido someter, una demanda, contra la iglesia, católica, dominicana, y siguen acosándome, siguen acosándome, han parado todo, en los tribunales, no me permiten ver, al Caldenar López Rodríguez, y encima de eso, se han robado, más de 34 millones, de dólares, que ha generado, la entrevista, de Univisión, la cual, fue, mandada a ser, por el mismo, Caldenar López Rodríguez, para que no me mataran a mí, encima de eso, ok, no quieren, entregarme mi dinero, ni quieren dejarme, ver al Caldenar, y Manuel Ruiz, el ratón ese, vive diciendo, el sacerdote, que a mí no me toca nada, no sé, que tienen que ver, los obispos, dominicanos, con esto, pero sé, que esto tiene que ver, con los obispos, dominicanos, quiero mi dinero, no me voy a ir, de República Dominicana, hasta que aparezca, mi dinero, y quiero ver, al Caldenar López Rodríguez, fueron 20 años, con él, a los obispos, dominicanos, quiero que nos entreguen, el dinero, de la entrevista, de Univisión, aparte de eso, me deben, también, por los acosos, por casi, tres años, de acosos, y mis teléfonos, intervenidos, una calumnia, tras otra, han formado, miren, como, un dato, histórico, debo decirles, la iglesia, católica, viene dando tumbos, desde hace mucho tiempo, y por qué, les digo, el papa, Alejandro, sexto, Rodrigo, Borgia, vivió, con su hija, Lucrecia, con su hija, Lucrecia, el papa, Alejandro, sexto, Rodrigo, Borgia, era el papá, del duque de Valentino, César, Borgia, eso lo explica, muy bien, por ahí, en los libros, florentinos, de la época, de Nicolás, Maquiavelo, y de Leonardo, da Vinci, vivió, con su hija, Lucrecia, un papa, entonces, miren, desde cuándo, viene dando rumbo, esto, todavía, y no es que, le voy a, no me voy a sentir mal, ni prohibirle, al que todavía, visita la iglesia, no, 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 porque es cuestión de fe, ahora bien, la fe, la tengo yo aquí, en mi casa, y en mi corazón, pero nada de eso, López Rodríguez, Osoria, el de ahora, no aceptó, por ejemplo, el cardenal de ahora, no aceptó, el cargo ese, de mayor general, el dios, no, no, yo lo que soy, un hombre de la iglesia, se ve un poquito, más sincero, creo más, en este, que en el otro, porque ya ustedes, ven lo que dice la señora, señor cardenal, con amantes, entonces, como creen, miren, para finalizar, y casi, finalizando, valga la redundancia, con lo que comenzamos, nos vamos a referir, brevemente, a Luis Sabinader, nuevamente, miren esto señores, esto aconteció, ayer, increíble, con relación, a los anuncios, de los tantos toques, de queda, que hemos tenido, bien, contra, para evitar, el contagio, ayer, en el artículo, en el, en el decreto, sabe, con varios artículos, se anunció, eh, el toque de queda, que iba a regir, a partir de hoy, miren, como siempre se estila, dado, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días, del mes, de diciembre, del año, 2021, oigan eso, lo dieron ayer, y miren lo que dice la fecha, y nos preguntamos nosotros, miren, un consultor jurídico, debe ser abogado, no lo dice, consultor jurídico, debe tener un asistente, si él no lo ve, por ejemplo, ese tipo de, de, de gazapos, garrafales, errores, garrafales, se le va, a la secretaria, se le va, a un corrector, que las oficinas, deben tener una persona, para ese tipo de cosas, pero, también, el consultor jurídico, debe, chequear, lo que va a firmar, para evitar, ese tipo de cosas, cositas, tan simples, como esas, no deben salir, a la luz, a la luz pública, como un error, tan garrafal, como es, porque, si eso es, con asuntitos, como es, que no será, con las decisiones, de jerarquía, también se van, esos errores, esos errores, esos gazapos, así es, que señor presidente, hable con su gente, hable con su gente, porque, eso no debe ser, señores, gracias, hagan sus comentarios, como siempre le decimos, no tienen que estar de acuerdo, no es necesario, que estén de acuerdo, con nosotros, si no lo están, que cada uno, tiene su manera, de pensar, pero haga su comentario, si no estás suscrito, a este, tu canal, Alcarrizos Digital, suscríbete, activa la campanita, para que contenidos, como estos, y otros, te sean notificados, y tú puedas ser, parte del debate, como siempre decimos, es tu derecho, será pues, hasta la próxima, y gracias, por su sintonía. ¡Gracias!